El diputado Boyano contándonos cositas, hablando de lo de River y esas cosas, del amigo Benzaquén que está mirando. Buenas amigos. Un saludo a Carlos. ¿Tenés opinión formada sobre el tema de Nisman? Porque hoy se desarrolló un escándalo entre uno y otro, yo que sé. ¿Tenés idea de lo que...? No, a ver, no estoy consustanciado con la causa. Puedo opinar superficialmente sobre la conmoción política que causó todo esto y la gravedad institucional que significa. Ahora, la realidad que no puedo profundizar sobre eso, me parece que está siguiendo los canales correspondientes de la justicia y se tendrá que determinar ahí las responsabilidades, las culpas. Señor, yo también. ¿Cómo ves la elección en la provincia de Buenos Aires? Porque, bueno, acá estábamos charlando un poco, pero ¿qué elección crees que hicieron las PASO y qué elección crees que podés hacer vos y Massa, no? Bueno, yo estoy atado a la suerte y a la performance de Sergio Massa porque es una elección que... Atado. Decí justamente lo hablábamos, hay un porcentaje muy bajo de corte. 0,6. 0,6, por lo tanto, mirá que lo voy a decir, es 0,6. Sí, sí, sí. De corte, de corte boletas. De corte boletas. Así que, bueno, es una elección donde se define el presidente, por eso estamos confiados y estamos convencidos de que tenemos propuestas buenas y un candidato que las exhibe con mucha claridad, por eso es fundamental este tiempo para que se puedan llevar adelante las mismas y que la gente decida a partir de las propuestas que se exponen, ¿no? Tenemos, por supuesto, una ventaja respecto a los otros candidatos, por eso también es bueno que se pueda hacer un debate para que puedan confrontar las propuestas y que la sociedad pueda definir su voto a partir de escuchar las propuestas. Si no es Massa, ¿quién va a ser el presidente? Bueno, yo aspiro a que sea Sergio Massa y creo que tiene grandes posibilidades de metarse la pelea en el balotaje. Así que vamos a trabajar para eso. El otro día se armó una linda interna en el Frente del Norte, voy a poner en un briete, si no es aburrido. ¿En un briete? En un lío. No, porque puede ser que soy yo, ¿eh? Soy yo, soy yo. Mónica López le preguntaron si hubiera balotaje entre Scioli y Macri a quien elegiría, y ella dijo, yo soy peronista, no podría votar nunca a Mauricio Macri. Y después salieron muchos a seguir eso, Felipe Solá dijo lo mismo, alguno más con él no me acuerdo, a decir, y la verdad si tengo que elegir entre Scioli y Macri, elijo a Scioli. ¿Vos, como peronista, quién elegirías? Mirá, nosotros estamos trabajando, tenemos responsabilidad institucional como legislador nacional, y también tengo la responsabilidad de acompañar a Sergio Massa en esta campaña presidencial, como candidato a diputado nacional, encabezando la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no puedo yo especular acerca de un eventual balotaje entre Scioli y Macri, porque la verdad que sería irresponsable si me pronuncio en cuanto a un escenario que hoy no existe. O sea, que lo que se pronunciaron para vos fue una actitud irresponsable. Mirá, yo hablo por mí, no me voy a pronunciar frente a ese escenario hipotético, porque no existe, y la verdad que estamos trabajando, y que yo diga que voto a uno o a otro, o que no voto a ninguno, está hablando de que yo de alguna manera lo veo, y ya la verdad no lo veo, estoy trabajando para que Sergio Massa llegue a estar en ese escenario, por eso no voy a hacer manifestaciones al respecto. ¿Vos lo ves a Massa en un balotaje contra Scioli o contra Macri? Creo que tenemos poco más de un mes para trabajar, para llegar a los votantes. ¿Cuánto queda? Y estamos en hoy es... Un mes y medio, dos meses. Ocho. Bueno, 50 días, 50 días. Bueno, poco más de un mes. No, me asusté, ya un mes fue. No, poco más de un mes. Sí, sí, sí. 15 días más que un mes. No, está bien, está bien, está bien. No, pero tomé conciencia del tiempo que me falta. Claro. Bueno, creo que es tiempo suficiente como para poder profundizar las propuestas, decir qué vamos a hacer con la vivienda, decir qué vamos a hacer con la infraestructura de autopistas, de rutas, digo, qué es las asignaturas pendientes de este proceso político, qué vamos a hacer con la inflación, ¿no? Qué vamos a hacer con las inversiones que necesita la Argentina para bajar este gran problema que tiene que le evita la posibilidad de planificar tanto empresarios como trabajadores, en el caso de los trabajadores, su vida, ¿no? Porque no sabemos cuánto hay que pedir en paritales, si le ganamos o no a la inflación. Entonces me parece que lo fundamental es decir qué pensamos respecto a estos temas, ¿no? ¿Qué piensa Scioli, por ejemplo, respecto a la inflación? Que la tiene que bajar. Sí, bueno, está bien. Pero en todo este tiempo, de alguna manera, la negaron. No, Bain dijo que el año que viene la inflación va a ser como la de este año. Seguro que no sea de ilusiones, pero que despacito va a ir bajando. Dijo que en varios años. Por eso. Dijo por lo menos una gestión de presidencia para bajar la 4 a 1. Está bien, bueno, nos gustaría que se hayan manifestado durante todo este tiempo que de alguna manera o la desconocieron, al igual que la inseguridad, que es otro gran problema que está en la agenda de los argentinos. Parece que hay que referirse, o tendrían que haberse referido esos problemas y planificar la solución cuando existieron, que de hecho existieron. El tema es cómo bajarles. Hoy se conoció, por ejemplo, que se están imprimiendo, se van a imprimir billetes otra vez en Brasil y en Chile, billetes de 100. 8 de cada 10 billetes son de 100 pesos. O sea que ya no alcanza ni con el de Evita, ni con el de Roca. Hay tanta inflación que hay que emitir y emitir. ¿Cuál es la solución para bajar la inflación? ¿Menos emisión? ¿Un pacto social como planteaba Germain? Por supuesto no se puede hacer nada sin planificación y sin consensos. Lo del pacto social yo creo que es una vía, es fundamental. Yo creo que hasta va a ser necesario hacerlo. Por supuesto que la emisión, a ver, aislada no es algo que genere, pero la emisión descontrolada con la tensión inflacionaria que genera y la falta de oferta que existe en la Argentina, ese combo es claramente tensión inflacionaria. Ahora, para bajar la inflación hace falta tener a empresarios sentados en una mesa con pautas de inversiones, a trabajadores sabiendo que, a ver, y esto que no se malinterprete porque muchas veces cuando le dije, dijeron, ah, Facundo propone el ajuste. No, de ninguna manera. Yo lo que digo es, nadie, esto me lo decía Lustó cuando charlábamos y trabajamos los proyectos, decía, nadie está dispuesto a resignar nada si mañana no sabe si lo va a recuperar. Entonces yo digo, en un contexto donde hay diálogo social con los diferentes actores, los fundamentales, los más importantes de la economía, ¿te podés sentar a resignar un poquito si mañana sabés que va a haber un contexto? Para que la gente entienda que es un pacto social. Bien, bien bajado allá, ¿no? Imaginémonos a Facundo Moyano, jefe de los empleados de peaje, a los empresarios de, qué sé yo, de Autopista del Sol, los dueños de las autopistas de la Argentina, y así con cada uno de los gremios. Cristóbal. Cristóbal López, ahí te va a ser difícil, sacarlo un mando. ¿Por qué? Pero digo, con cada uno de los empresarios y los sindicalistas, ¿cómo se van a poner de acuerdo ustedes en decir, bueno, yo resigno este año bajar un poquito las aspiraciones, no 30 y pico por ciento, 20 y pico por ciento, y ustedes me prometen que no aumentan los precios? ¿Cómo se llevan de acuerdo? Lo que pasa es que hoy justamente, mirá, estuve en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, hablando de la relación entre sindicatos y empresas, y poder darle sustentabilidad, ¿no?, en el tiempo. No depende solamente ese ámbito de negociación entre sindicatos y empresas. Ese ámbito se tiene que promover desde la política. El Estado es el que tiene que decir, bueno, muchachos, acá nos sentamos a discutir, y yo soy la garantía de que los acuerdos que alcancen ustedes se van a cumplir. Vos invertís, digo, te lo estoy simplificando y te lo estoy haciendo. Vos invertís tanto, vos en vez de tener un 30, cuando la inflación es un 32, vas a tener un 28. ¿Qué sé yo? Como para graficarte una situación. Entonces vos vas a resignar algunos puntitos, que le van a significar una pérdida de poder adquisitivo al trabajador. Con eso te van a pegar, vos sabés. Sí, me van a pegar cuando digo esto. Los compañeros en el cariño. Posiblemente, mirá, sí, lo han hecho todos los que hoy aplauden al gobierno, lo han hecho. Eso resignaron los puntitos. Resignaron varios, más de un puntito. Yo no resigné nada. ¿Por qué? Porque no hay un contexto de acuerdo social. Ahora, es natural que una de las... Algunos tengan que... Incluso los empresarios tienen que resignar. Ahora, nadie va a resignar si mañana no sabe qué va a pasar. Y ese contexto de previsibilidad lo genera el gobierno, lo genera quien tiene las herramientas institucionales para generar los ámbitos. Ahora, si nosotros escuchamos a un presidente que destrata, que reta al sindicalismo, que no le da institucionalidad al Consejo del Salario, difícilmente se puede llegar a la acuerdo. A una presidenta, decimos. A un presidente cualquiera sea. Por supuesto que Cristina lo ha hecho durante todo este tiempo. De hecho, fijémonos, el fondo de desempleo está en 400 pesos, ¿hace cuándo no se discute? Podemos imaginar un país en el que Macri sea presidente y tu viejo esté al frente de la CGT. ¿Cómo va a ser? Yo la verdad no me lo imagino. ¿Qué? ¿Qué bolón que digo? Es una linda pregunta. Sí, sí, linda. ¿Cómo lo ves? Yo le quiero hacer una pregunta a Johnny. A Jonathan, perdón. No, a Johnny. No, le voy a preguntar. ¿A quién te imaginás de ministro de trabajo de Mauricio Macri? A la actual... Ezequiel Sabor, no sé. La actual ministro. Yo la verdad, la única que me imagino es a Patricia Bullrich. No, a la señora. No, ya es tendencioso. Pero ¿por qué no? Porque él está diciendo que va a recortar el 13%. Pero yo no dije que... Vos lo está diciendo. Somos los dos inteligentes y son más viejos que vos. Lo que dijo él, a los 10 días le baja el 13% a todos. Eso dijo, ¿no? 13%. No, yo no dije eso. Eso lo dijiste vos. Yo me lo imagino porque ya tú tienes experiencia como ministro de trabajo. Y el ministro de trabajo de Maza, ¿quién va a ser? No, hay varios, varios. Facundo Moyano. Varios. No, yo no. Pero no me contestaste lo de tu viejo Macri. ¿Por qué? No, es que no me lo imagino. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? No, no. A ver, no me lo imagino a Macri presidente. ¿Y tu viejo Bozioli? A ver, Hugo Moyano es el secretario general de la CGT. Pero. Siempre va a estar dispuesto al diálogo. Por supuesto, el diálogo no significa resignar. El diálogo significa tener la predisposición a acordar y hacer parte de un proyecto si es convocado a ser parte del mismo. Ahora, si es solamente los trabajadores que pierden, como pasa hace cuatro años, que se pierde poder adquisitivo, fundamentalmente en el sector público, o sea, ¿para qué quiere ser parte del proyecto? ¿Cuándo ganan los trabajadores? Entonces, me parece que si el próximo presidente tiene la voluntad de sentar al sindicalismo en la mesa para acordar políticas que vayan en beneficio de los trabajadores, me parece que cualquiera sea el presidente, Hugo Moyano va a estar ahí como representante de los trabajadores y el secretario general de la CGT que los gremios elijan. Está bien la respuesta. ¿Qué opinión tenés de un colega tuyo, que va a ser el colega que es Niembro, va a ser diputado sin ninguna duda, del episodio que pasa con Niembro y con Macri? Bueno, me parece que le baja la calidad al debate referirnos a cuestiones que tienen que ir por los carriles de la justicia. Si hay irregularidades, que evidentemente las hay, por la información que presentan los diferentes medios de comunicación, no solamente los medios oficialistas, bueno, tendrá que ser la justicia con las pruebas que se presenten la que determine el grado de responsabilidad del candidato a diputado nacional por el PRO. La verdad que a mí no me gusta meterme en chicanas ni nada por el estilo, pero que sea la justicia, bueno, evidentemente esto lo termina afectando a él tanto en lo personal como en lo político. A Niembro. A Niembro. Y a Macri. O sea, veremos cómo resulta en términos de votos. Pero lo cual le afectó a Scioli, es probable que le afecte. Yo creo que sí. Me permitís una cosa, lo de Niembro, que me dicen acá. Una cosa que está confirmada es que vendió la empresa por 20 mil pesos. Eso está totalmente confirmado. Una empresa que facturaba cuánto. 23 millones de pesos. Bueno. Y que tenía... Eso ya es raro. Ser empleado, ¿no? Políticamente eso ya a mí me hace ruido. Ser una empresa sin empleados, me acaba de confirmar gente del juzgado de Ponce, que la vendió por... Porque estaba la duda, desde Macri me habían dicho no, que la vendió y le quedó al socio, a Tilio Mesa, que también es candidato, candidato número 13 por la provincia de Buenos Aires. Y la gente de Macri, lo que me dice, hablándome con un funcionario muy importante, es, todo bien, creo que ahora que salió a explicar está más claro, creo que el tema está sobredimensionado. No va a pasar nada con Mauricio. Porque la pregunta que yo le hacía es, ¿cómo le va a impactar políticamente a Macri? Bueno, en el PRO lo bajan el tema. Pero eso no es verdad. Yo creo que le va a impactar. ¿Cómo no va a pasar nada con Mauricio? Le afecta a uno y a otro nada. Te digo una cosa, equivoco, no sé quién es, pero es una mala... Un funcionario muy... Una mala evaluación del señor que te evalúa eso. Un funcionario muy importante que trabaja. Yo el otro día, por estar equivocado, porque es muy popular Niembro, es muy conocido y llega... En la provincia. No, pero es muy conocido como periodista deportivo por la tele. Y llega muchísima gente, mucho más que el tema Tucumán, que el tema Jujuy, no evalúan bien. El otro día estaba parado yo en una clínica, o en el tema de tu mamá, y gente que laburaba ahí decía, y lo de Niembro. Venía otro y decía, lo de Niembro, venía otro y lo de Niembro. Era muy superior al despelote de Tucumán, de Jujuy, inundaciones, porque Niembro es muy popular. Lo va a golpear, evalúan mal la comunicación, no tienen idea. Ojalá que no lo golpee, porque la verdad que Niembro tiene que defenderse de la justicia, pero... Lo va a golpear, no va a golpear, no tiene idea. Este funcionario con el que hablaba más temprano por teléfono, decía, en un momento de crecimiento de Vidal en la provincia de Buenos Aires, es una pena. Y lo que está confirmado es... Y la va a golpear a Vidal también. 192 contratos, 23.788.000 pesos entre 2012 y 2015. Él jura y le jura que es inocente, presentó los papeles entre el juez Ponce. O a ver, porque ya es una militancia hace mucho tiempo, de Fernando Niembro con Macri, después no me premien con contratos. Y más cuando el eje de las propuestas y de la campaña del PRO ha sido pararse desde ese purismo anticorrupción y denunciar a todo el mundo. De hecho, no nos olvidemos que Niembro forma parte del espacio con Elisa Carrió, ¿no? De Cambiemos Elisa Carrió, quien es especialista en denunciar y acusar a todo el mundo, hasta sus excompañeros. Facundo, no lo digo por el Frente Renovador, pero cuando se hace la denuncia, mediáticamente, desde el lugar en el que se lo hace, hay que tener autoridad moral para hablar del tema. Cuando vos ves que tipos que financiaron a Lázaro Báez por 8.000 millones de pesos en los últimos 12 años, o a Cristóbal López, que vos lo mencionabas, le dieron 3.000 millones de pesos, o a Gerardo Ferreira, 15.000 millones de pesos, vas a decir, es otra cosa, es distinto, es obra pública, está bien, hubo retornos en hoteles, pero digo, también estamos hablando de capitalismo, amigos, ahí, ¿no? Hay que tener autoridad moral para... Bueno, llegó la última encuesta caminando, te estaba esperando como loco para que antes que se vaya el diputado Moyano le cuente. Vení, ven, entrá, entré formalmente acá, ¿no? Este no es el programa de Mierda Alegrando, tenés que esperar que tenés la comida. Sí, de acá podés entrar, caminar, hablar, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Lo conoces, licenciado Llorán también? Sí, por supuesto. ¿El diputado lo conoces? No, no, con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Podés empezar leyendo, por favor, si podés, la última encuesta que tenés, que me dijeron que hay datos de hoy, de ayer, de hace un par de días? Sí, del sábado. Sioli primero con 35.6. ¿Quién? Sioli. 35.6. Macri segundo con 28.2. Y más a tercero con 23.1. Acabo de dar el dato, yo, Facundo, antes dije, no me acuerdo de quién era, te dije, está en 22, 23 puntos. Para que te vayas contento, después lo digas que yo hablo. Yo estoy contento igual. Es una buena encuesta esa para ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. Esa 5 puntos debe. ¿Cuál hay que ver, no, las encuestas? Bueno, es una encuesta. Cuando son buenas, cuando nos beneficia, las elogramos y nos perjudica. Bueno, pero acá tenés una hecha con amor, qué sé yo. ¿Y cómo puede ser el perigo? Hecha con pasión y precisión científica y metodológica. Sacó 38.4. Sioli las paso. ¿Por qué cayó, segundo análisis? Mirá, no hay que, desde mi punto de vista, no hay que hacer conjeturas demasiado rebuscadas. Creo que... Tucumán, Jujuy. Claro, creo que es evidente que los astros no están a favor... Claro, es decir, desde las inundaciones hasta lo de Tucumán, el dólar, Cristina, que bueno, que siempre se muestra ambivalente. ¿Ambivalente? ¿Y sí? Siempre tengo una sola conducta, que era que no. No, pero bueno, pero... Cuando te reta público... Tiene una sola conducta, pero juega que no es eso. No, vos entendés eso, yo la tengo más clara. ¿Puede haber un milagro de parte del doctor Massa, que ya es abogado? Mirá, yo creo que si ocurre que termina siendo segundo, yo no diría que es un milagro, sino que... Bueno, está bien. Bueno, sí, puede haber un milagro. Si Noiro supera a Macri, para Macri, eso es un milagro, pero está bien. A mí puede ser, mira. ¿Puede darse o...? Sí, sí, yo creo que sí. Hay algo muy evidente, que es el tema de que a Massa se lo percibe como el candidato que realmente está haciendo propuesta. Claro, se dice que fue el teorema de Baglini, ¿no? ¿Cómo? Que por qué por el teorema de Baglini, cuanto más ha dejado el poder, más propuesta. Y dicen acá, los demás, no yo. Eso es así siempre. Siempre, es así, cuanto más lejos está el poder, más verborrágico te puede. Más fácil de proponer cosas fuertes. Exactamente. Baglini puro. Entonces, yo creo que la gente valora. Mira, nosotros estuvimos encuestando, además de la intención de voto, todo el tema del debate y algunas otras cosas más. Y te digo sinceramente, te voy a dar una premisa. ¿Sabes que no lo publiqué? Porque era tan evidente que lo dejaba bien parado a Massa, que digo, bueno, después de la suspicacia van a decir que... ¿Sabes que preguntábamos? Que te paga a Massa. Igual lo dice. No, escuchá, del debate. ¿Tiene que haber debate? Sí. ¿El debate es importante para que tome una decisión? Sí. ¿Si hay debate lo va a ir a ver? Sí. ¿Quién es el candidato que claramente parece que quiere ir al debate? Massa. ¿Quién es el que claramente no quiere ir? Scioli. Al que va, ¿usted cómo la calificaría? Como un acto de valentía o de oportunismo. Valentía. Al que no va, cobardía o oportunismo. Cobardía. Bueno, es lógico. Bueno, todo así. Es lógico. Y bueno, entonces... La gente quiere que vaya al debate o no querrá que vaya al debate o no. A mí me dicen que hay un canal de colega que se está organizando y el del 4 de octubre... Ahí no va a ir. ¿A cuál? ¿El del 4 de octubre o el del canal de colega? Al canal de colega. Al otro sí va a ir, me parece. No sé, yo no estaría tan seguro que vaya a ninguno de los dos. No, no. Sería el síndrome de la silla vacía que está describiendo Federico, me parece que no está bueno. Ya lo tuvimos en la Argentina, demasiado. Vamos a ver, hay gente que empuja para que vaya uno. Al del 4 de octubre. Claro. Si me permitís, ¿sabes qué? Aparte ahí hay algo curioso, que encima lo hace más... lo deja mejor parado a masa y mal a los otros candidatos. ¿Pero qué pasa? ¿Te influye mucho, Moyano? Está bien, está bien. No, pero mirá, igual vamos a ser claros. Más hasta tercero, bueno, que... No, pero tercero, 23, 28, es una cosa, falta 47 días. No, son cinco, bueno, está bien. Bueno, está bien. Ahora, mirá, ¿sabes qué? La gente percibe esto, que Scioli es el que no quiere ir y que Macri dice, ah, pero si no va a Scioli yo no voy. ¿Pero de dónde percibe que no quiere ir si no dijo que no va a ir? ¿Por qué? Tampoco hay gente que... ¿Pero qué gente percibe eso? Es un chimento eso. Pero y bueno, no sé, ¿por qué la gente cuando le pregunta así... La gente que vos me dís percibe que no quiere ir, la gente que lo veo me pregunta si va a ir y no percibe que no va a ir. Cuando vos le hacés la pregunta, pero ¿quién es el que parece que quiere ir? Te dice más, ¿quién es el que parece que no quiere ir? Te dice Scioli. Pero ¿cómo parecen las cosas? Porque no sé si va a ir. Pero bueno, no sé, de algún lado. Yo creo que van a ir los tres, están haciendo un debate. ¿Cómo parecen? Pero perdón, perdón, pero escucha, primero que es un hecho que todos los candidatos se expidieron que van a ir al debate y Scioli no. Eso en contra Scioli. A favor de Scioli es que me parece que no va a definir la elección si Scioli va o no va al debate. A mí me gustaría que haya debate, me encantaría, nunca hubo en la historia argentina. Pero ¿de verdad crees que si Scioli no va al debate puede perder la elección por eso? No, yo no dije eso. No, 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 que le cae mal, dice. Lo que es claro es que le resta punto. La gente... ¿De verdad le resta punto? Pero yo creo que sí. Es decir, me parece que más allá de... Esperate que hay una pregunta básica sobre eso. Bien periodista, bien de viejo periodista. ¿Cuánta gente sabe que va a dar un debate? ¿De dónde sacaste que la gente sabe que va a dar un debate? ¿Cuánta gente sabe que? Mira, cuando uno plantea... ¿A dónde está la noticia publicada como a coro? Microclima político. Pero además, ¿pero querés salir a hacer una encuesta a la calle? ¿De ver cuántos tipos de la calle se hay que dar un debate? ¿Dónde sale esa puntitud? Ok, yo te voy a tomar en el relativismo que vos sabés que a mí... Absolutamente. Si me invitás al relativismo yo te relativizo todo. Pero también sabés que te relativizo. ¿Y de dónde saca la gente que... ¿Qué gente? ¿Quién es la gente? Bueno, está bien, pero fíjate que todo el análisis político está basado en que hay dos candidatos que tienen chance, que son Scioli y Massa. Bueno, pero lo saca del... Scioli, Macri y Massa. De los pasos. Son tres, tres. Perdón, Scioli y Macri. Bueno, lo saca de los pasos. No, yo pongo tres. Ok. Bueno, ahora, antes de las PASO, ¿de dónde sacaba la gente que había dos y que un tercero estaba rezagado? ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaban? Habían tres. Eran las propuestas que hacían, ¿lo votaban o no lo votaban? Todo el análisis político estaba girando alrededor de eso. Y ahí no te digo más. Era lo que la gente votaba en el análisis político, Federico. Hay una pregunta muy importante que es... Bueno, ¿y quién le parece que va a ser el ganador? Sí. Y ahí, bueno, claramente, Scioli y Segundo Macri... ¿Cuánta gente? No me acuerdo, pero... Mil tipos. Cerca de... Bueno, en la cuesta de... Perdón, de un cuarenta y pico, perdón. Pero, perdón. ¿Mil tipos? ¿Cuánto es una cuesta? ¿Mil personas? La misma que hace Gope. ¿Cuántos, 800 hogares? Sí, me parece que sobre millones que votan, mil tipos conocen la multitud de lo que van a hacer. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, digo, los medios de comunicación y los periodistas y los columnistas se sujetan sobre tendencias que van marcando encuestadoras y viceversa. Bueno, yo tengo otra encuesta. Veníamos a la calle a preguntar cuánta gente cree que va a haber un debate, cuánta gente sabe. Yo creo... Y vos, cuánta gente cree que sabe. Vamos con esta pregunta, sino... ¿Usted cree que un debate alimentaría la democracia? No, esa es otra pregunta, esa es otra pregunta. Mágicamente. Yo creo que toda la gente estaría a favor de un debate. Sí, sí. Y vos vas con la pregunta del debate. Eso sí, eso es una pregunta determinada, con respuesta cierta, eso es otra estramposa. No, no, está bien. Pero el cliente va a decir, no quiero debate, lo hiciste. ¿No hacemos con los debates de Massa y de La Sota, que habían prometido como 10 debates o uno solo? Bueno, no sé, no habrán encontrado el ámbito. Fue la única... No hubo debate. Fue la única... Uno debate, un debate medio aburrido. La única interna que debatieron, no se hubo aburrido. La verdad que... Prometieron 10 debates, uno de un show. La verdad que para Massa es más cómodo debatir ahora, porque él puede recuperar puntos y si los pierde, los debatir cero, según lo que le hagan, es más fácil. Para Siole es mucho más difícil debatir ahora. La verdad es esa, ¿no? Si vos llevas 10 puntos arriba, 8 puntos arriba, el tipo te dice, ¿para qué voy a ir a arriesgar? Sí. Pero eso es estrategia, nada más. Pero eso es cierto, Mauro, pero también... Pero no hay que medirlo en términos de, a ver, de la táctica política de cada fuerza. Ah, no. Bueno, eso es una medida... ¿En qué vas a medir si yo en términos de estrategia? No, bueno, pero lo que sería bueno, ¿por qué en Estados Unidos, por qué en Uruguay, por qué en Brasil se pueden llevar adelante debates y ya están instalados como uso y costumbre dentro de la democracia de cada país? Me parece que a lo que se apunta es que se instale dentro del debate democrático, ¿no? Porque ahí es donde las propuestas pueden... En Estados Unidos son dos, no hay tres. Sí. Es decir, los dos que llegan a un debate final, a varios debates, son dos. Y la verdad que me parece que es otra costumbre. Porque hay bipartidismo, acá no. Y claro, pero además me parece que hay debates sobre la estética, la esto, si es negro, si es blanco, si es flanco, si es gordo. Y acá no hay todavía ese debate. Acá me parece que a ver quién lo va a sacar de este quilombo económico, es otro debate, me parece, o no es este debate. Pero sería bueno que si... A ver quién afana, el otro afana más que este. Escuchá, eso sí que lo escuchás por la calle. A ver cuál de los dos va a afanar menos, no es el debate si vamos a negro, comunista, socialista, izquierda, derecha. Me parece que son 200 millones de tipos. No puedo reducir tampoco, Mauro, el debate político a eso. Escuchá la calle. No, por supuesto, la escucho a la calle, la escucho como vos. O sea, no estoy aislado de la realidad. O sea, tengo buenos mensajes de amigos que nos están siguiendo. Gracias, Che, por seguirnos. Qué increíble. Sí, se ríen de nosotros. Estás muy negativo, Mauro. No, estoy muy viejo realista. ¿Sí? Sí, cuando tenemos esta edad, tu viejo también debe tener una percepción que vos no tenés. No, pero me parece, a ver, vos recién me preguntaste de varias cuestiones. Salvo el caso Niembro, vos me preguntaste de la economía, vos me preguntaste de la cuestión del gremialismo, del consenso social. O sea, hay puntos de debate que son interesantes. Depende cómo lo explique cada uno para que lleguen a la gente. El tema de la inflación es un debate, a ver, interesantísimo. De qué manera cada fuerza política propone solucionar el tema del CEPO, el tema de la vivienda, el tema de transporte, los problemas reales. El tema de la inseguridad, que Macri y Scioli casi no hablan. Scioli, lo escuché hoy presentando a la policía local en San Martín, y él todo el tiempo dice que la solución es más policías, que es posible, yo no creo que sea la solución. Es una de las soluciones. Es una de las soluciones. Pero más policías, más policías. En términos represivos, sí. Pero, está bien. En términos de reprimir el delito. Yo no creo que dice, saturando de policías, se solucione la inseguridad argentina. Pero lo que digo es, esto no se debate. Digo, más a Scioli y Macri hablando sobre el narcotráfico, hablando sobre la policía comunal, hablando sobre endurecer o no las penas, hablando sobre las violaciones, sobre los jueces. Eso no hubo debate. Por eso, más ha sido muy preciso respecto a todos esos temas. Más así, con eso dio propuestas. Y el debate lo tiene que decir. Acá hay que decir si hay debate o no hay debate, es Daniel Scioli. Claro. Sí. Mauro, quería aclarar una sola cosa con Scioli, que me ayude. Cuando yo hablaba de resignar, que vos me dijiste, te lo van a tomar mal, y yo lo aclaro porque ya me lo tomaron. Estoy hablando en un contexto de diálogo. No es que estemos dispuestos a resignar algo. En un contexto de pacto social. En un contexto de pacto social. Digo, el que no sabe qué va a pasar mañana nunca va a resignar. Uno puede dejar un puntito o dos y sabe que mañana lo va a recuperar. Aclarado. Igual en 6, 7, 8 te van a pegar. Igual me van a pegar. Siempre te van a buscar. Listo. ¿Cómo modo? ¿Estuviste bien? Sí, siempre. Se alejó el fantasma ese conmigo, ¿no? Pero nunca tuve el fantasma. Pues yo lo tengo con vos. ¿Se alejó? Sí. Gracias por ver. Muy amable. Te va.